Yo sé que te quiero mucho, pero estás muy caprichosa Me mantienes aburrido, reniegas por cualquier cosa Cuando me quedo en la calle, ¿quién aguanta tu jodita? Dime qué tiene de mano, de vez en cuando una rodadita De vez en cuando una rodadita Cuando te quedas solita, no me tienes la culpa a mí Si me quedo parrandeando, no me tienes la culpa a mí Si llego de mañanita, no me tienes la culpa a mí Cuando yo saque la mano, no me tienes la culpa a mí ¡Juega! Cuando llego a medianoche, dicen que ya está muy tarde Y tú no me abres la puerta, tengo que amanecer en la calle Quieres que llegue temprano, para tenerte callada Espérame pues mijita, en las horas de la madrugada En las horas de la madrugada Cuando te quedas solita, no me tienes la culpa a mí Si me quedo parrandeando, no me tienes la culpa a mí Si llego de mañanita, no me tienes la culpa a mí Cuando yo saque la mano, no me tienes la culpa a mí Cuando te quedes solita, no me tienes la culpa a mí Cuando te quedes solita, no me tienes la culpa a mí Si me quedo parrandeando, no me tienes la culpa a mí Si llego de mañanita, no me tienes la culpa a mí Cuando yo saque la mano, no me tienes la culpa a mí Vaya con el ritmo y confundirle de Colombia ¡Way! ¡Way! ¡Way!